¡Suscríbete al canal! Y crece ese deseo que no se aparta nunca de mí Lo que quisiera sinceramente es tenerte Entre mis brazos Acurrucarte Entre mi pecho Y decirte la verdad Estoy cansado de engañarme pensando que te he olvidado Más ya no puedo Te has convertido en mi mayor necesidad Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas que ahora mantaniendo No cabe duda Te estoy queriendo ¡Feliz! 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 ¡Feliz!